...12 lanzamientos libres. El pamperano hasta ahora ha mostrado su peso físico en la zona del tablero como para comprometer a la defensa, exigir la defensa de San Martín. ¡Adentro! El zurdo se perfiló. Y adentro, simple, simple. Ya se está perfilando para el segundo. Adentro también. Y mantiene cinco puntos de diferencia regatas. Ganando en cancha de San Martín el primer partido de esta semifinal. El ganador irá a disputar la final con el ganador de la otra pareja que componen Alvear y Unión Arroyito. Alvear ganó 64-54 en el primer partido. Cuando se iba a Tarnubi hay un personal. Un personal de cuello. Vamos a ver la tercera falta. La tercera falta está indicando y viene el reemplazo. Se va el pampeano a descansar y retorna al rectángulo de juego. Carlos Gómez Jovanovis. Colabino tiene que mover el banco permanentemente para sostener el esquema de regatas que den mucha presión bajo el tablero y buscar lanzamientos como irrecuperación. En segunda instancia se dio un rebote. Y se toma también un respiro Marcelo Pláceres. Entra Fabián Cura buscando rapidez en sus salidas. Evidentemente Dante Colabino para su equipo. Va a venir el primer lanzamiento de Raúl Tarnubis. ¡Adentro! Simple, simple, simple. Muy efectivo el misionero a los lanzamientos libres. Lleva convertido cuatro sucesivamente. Sucesivamente. Y el quinto ahora. Total, el quinto exactamente. Adentro está jugando nuevamente Jorge Valvis. Fue a descansar como una especie de castigo porque no había de alguna manera acatado las órdenes que dio su técnico Eduardo Fleger. Va atacando ahora regatas y tendrá que reponer Luciano González. Lo tiene cerca cortijo. Todavía no había probado al santiagueño Laro. Se va Pérez González, derivado de la gana. Sí, señor. Se comió esta caminada. Como se dice normalmente el jugador regatense. Y favorece naturalmente para que San Martín tenga la oportunidad de quedar aún simple o de igualar el partido. Adelacando Gonzalo Molina. Rápidamente para Valvis. Para Gonzalo. Allí lo tiene cerca nuevamente a Tarnobis. Deja hacia atrás para el número 12. César Pérezín para Valvis. Apaga de 13. Va de 2. Deja para Gonzalo Molino. Se consumen los segundos en el ataque para San Martín. Atrapa para Gonzalo Molina. Para Valvis. Busca de 3. 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 4. 5. 3. 5. 5. 6. 6. 3. A venir el primer lanzamiento del Santa Facina de Calchaquí. En el aire, simple, simple, simple. Adentro. Desnivela nuevamente Luciano González. Se perfila para el segundo lanzamiento. El 13 es el este. Adentro. Otro simple más. Y mantiene un doble de diferencia. Regatas, 30 por 28. Atacando Ferecín. Abre para Tarnobis. Lo tiene cerca a Valvis. Prefiere entregar a Gonzalo Molina para Ferecín. Busca de dos. Dos, dos, no en sexta. Cachetea Mario. Recupera a Valvis de derecha. Tampoco en sexta. Y ya sale el contragolpe rápido de Fabián Cura. Entrega para González. Se le va doble, 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 doble. Doble, doble, pero no vale. No, no. Hubo dribbling del número 13, Luciano González. Dio un pasito de más. Se aprecia exactamente ahí. Dio un paso de más. Invalida la acción. Excelente, por otro lado. Quiso hacer la bicicleta. Luciano González. Pero no le pudo hacer la bicicleta a los árbitros. Especialmente a Modesto Aguirre que estaba cerca y le penalizó. Va a buscar de tres. César Ferecín. Se va al número 12. Entrega hacia atrás para Pablo de Pedra. Para Jorge Valvis. Se equivocó. Tres jugadores que corren. Se va rápidamente. Pérez González. Eleva con sexta. Era la jugada característica de Pérez González. Y se equivocó. No encestó. Ya está en el contragolpe. Gonzalo Molina deja para Ferecín. Allí amaga Ferecín. Está entregando a Gonzalo Molina. No hay tregua. No hay suspiro en este partido. Prácticamente se juegan hasta el último resuelo. Regatas y San Martín atacando. Ferecín deja para Gonzalo Molina. Rápidamente para Valvis. Jugándose en la llave. Entrega para Pablo de Pedra. Milceta cachetea un hombre de regata. Sigue en la contra de Fabián Cura para Cortico. La bandeja doble, 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 doble. ¡Qué facilidad! ¡Qué simpleza el resto del agua! El primer doble de Cortico. La primera acción combinada con la participación de Fabián Cura. Se equivocan ataques San Martín. Y recupera Gómez. Gopanovis rápidamente para Cura para Cortico. Se anima de tres. No encesta. Y está bajando Gonzalo Molina. El jugador San Martiriano está tomando rápidamente su ataque. Ya cruzó. Está en el campo de juego de regatas. Atacando San Martín. Restan cinco minutos treinta. Ganando regatas treinta y dos a veintiocho. Se va Jorge Valvis. Hacia atrás para Pablo de Pedra. Para Gonzalo Molina. Jugando hacia la ala izquierda. Para Ferecín abre sobre la ala derecha. Para Jorge Valvis. Amaga de tres. Se va Jorge Valvis. Deja para Ferecín. Se tira. No encesta. Cachetea, corrige Pablo de Pedra. Adentro. Estaba atento Pablo de Pedra. Frente al desconcierto de la defensa regatense. Y adentro. Y se lesiona Luis Linares. Siente un golpe en su pierna izquierda. Y vamos a ver. Tiene el reemplazo del salteño. Y está jugando nuevamente Raúl Tarnowis. Que tiene tres faltas personales. Que deberá colgarse bastante. Sobre todo porque el juego se hace rápido, vibrante. Siempre hay un roce. Una mano que va. Una mano que viene. Y puede seguir acumulando falta y quedar fuera del juego. Volvió nuevamente Marcelo Pláceres. Que se había tomado un respiro. Entrega para Gonzalo Molina. Precisamente para la plaza de busca de 3-3-3-3. No encesta. Está cacheteando. Luciano González recupera a Pérez González. Entrega rápidamente para su coterráneo. Para Ferrián Cura. Se va Pérez González. Entrega para Gómez Jovanovi. Amaga busca el tablero. No encesta. Varios jugadores luchando. Finalmente sale el contragolpe de Gonzalo Molina. Se equivocan. Entrega para Jorge Valdes. ¿Qué tal la réplica Pérez González para Luciano? González doble, doble, doble. Doble espectacular este contragolpe de regatas. Y 34 a 34 puntos la diferencia. No hay tregua. Ya lo dijimos. Ataca Gonzalo Molina. Para Raúl Tarnovic. Para Paulo de Pedro. Se eleva. No encesta. Cachetea un hombre. Era Cura. Se va rápidamente al número 4. Bandeja doble, 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 doble. Doble de regatas. Y crece el entusiasmo por parte de la marcialidad regatense. Porque su equipo aparece como más entero. Mejor estructurado. Frente a este San Martín. Se va a Carlos Comadovi. Entrega para Pérez González. Busca de treno en sexta. Y baja con comodidad César Pérezín. Otro saladeño. Tres desaladas jugando esta noche. Uno por San Martín. Dos por regatas. Amaga Jorge Balbi de 13. Balgo ya no encesta. El suspenso terminó raliendo de la canasta. Ahora sí, Balbi. Solo doble, 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 doble. Doble, doble de San Martín. Bien sordecedor. Aquí el griterío de la parcialidad sanmartineana. Un gran clásico. Estamos viviendo en esta primera jornada del cuadrangular final. Que es jugada por todos. Gómez Covanovi. Pero no tuvo suerte al definir. Ya está en el contragolpe San Martín. Se va a Balbi. Solo, 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 solo. En la pleta. Para decir que. Covanovi. Que está recuperando Pérez González. Para Fabián Cura. Se va Cura. Bandeja. Doble. Doble, 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 doble. Dos incursiones. Dos penetraciones de Fabián Cura. Y dos conversiones. Y una pausa. Se viene una pausa. Una nueva pausa por parte de Eduardo Flecher. En el partido. Cuando restan dos minutos. 49 segundos. Para terminar este primer tiempo. Un buen momento de reggaeton. Que empieza a desequilibrar. Que consigue a través de la capacidad individual de sus hombres. Una diferencia en el marcador que parece importante. Cura. En este momento le dio agresividad. Le dio velocidad al equipo. Pero vamos a escuchar otra vez a Eduardo Flecher. El técnico de San Martín que está perdido. Que llegue en todo. Estamos primera de día. En defensa. Tenemos que duplicar el esfuerzo. Porque estamos totalmente sin gol. Vamos a ir a ser verdes. Vamos a trabajar en verdes. Pero con mucha presencia. Están jugando las pelotas internas. Y los lanzamientos lo están haciendo del lado contrario. A la pelota interna. Entonces. Vamos a ser verdes. Muy duro. Muy duro vamos a jugar. Aunque terminemos en falta. Para tratar de recuperar. Y vamos a venir acá. Y vamos a trabajar en cinco. Vamos a trabajar en cinco. Tratar de buscar el gol. Con Raúl. Vamos a tratar de buscar el gol con Raúl del costado. ¡Buenos! 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 Bueno, la orden de Flecher es que hay que ir a cortar el juego. Buscar. Se puede costar algún hombre en la cancha. Pero asume el riesgo Flecher y le pide mayor dureza. Más agresividad en la marca personal. Ya está jugando el ataque Gonzalo Molina. Este es Canal 6. El canal de los deportes. De multicanal. Restan dos minutos 36. Ganando por seis puntos regatas. Miguel Cortijo nuevamente en el campo. Está entregando para Gualdemar Juárez. El cordobés para el santiagueño. Para Marcelo Pláceres. El saqueño un triple espectacular otra vez. No perdona de tres Marcelo Pláceres. Y atención, la máxima diferencia. Nueve puntos. 41 a 32. Cuando restan dos minutos 10. Atacando San Martín Pablo de Pedro a la derecha. Lo tiene cerca Jorge Valvis. Marcado por Pláceres. Allí está Jorge Valvis. Trata de mandarse. Está frenado el número 7. No tiene cerca Tornobis. Entrega para Tornobis. Se va al misionero. Para Pablo de Pedro. Personal de Carlos Gómez Jovanovic. Que debe ser la tercera si no me equivoco. Vamos a ver. El marcador. En la mesa de control. Sí, señor. Es la tercera falta. La tercera falta del jugador de regatas. Carlos Gómez Jovanovic. Sobre Ferecín. Intentó penetrar. Recibió un golpe en la cara. Ya tienen los dos equipos. Zona de penalización. Por lo tanto. Vuelve Juárez. Juárez. Sale Gómez Jovanovic. Ingresa Juárez. El corrobés. Sergio Stegelman está jugando. El número 7 también de regatas. Y era el primer lanzamiento. Es el San Ferecín. Falló. Falló, falló. Sergio Stegelman está jugando. Este clásico. El hombre que se lesionó al principio del pro día. Y estuvo prácticamente parado. 4 o 5 meses. Adentro. Un simple de Ferecín. 41 a 33. 8 puntos en la diferencia. Atacando Miguel Cortijo para Pláceres. Amaga de 3 Pláceres. Está buscando la compañía de Luciano González. No tiene cerca Juárez. Pica Marcelo. Se eleva de 2. 2, 2, 2. Adentro. Qué canasta la de Marcelo Pláceres. Gran efectividad de esta noche. Del número 11. El goleador de la zona. 21 puntos en esta etapa. 21 puntos con 4 triples incluidos dentro de esa cifra. Ya está mucho más allá del promedio de goleo del primer tiempo. Es un hombre que generalmente está en el promedio de 30 a 33 puntos por partido. Tiene 21 en este primer tiempo. Y capitaliza regatas con ese doble. 10 puntos de diferencia. 43 a 33. Cuando restan solamente 18 segundos para concluir. 1 minuto y 18 segundos. Y en el primer lanzamiento falló César Pérezín. Allí está recibiendo la americana Modesto Aguirre. Da las indicaciones. Tratará en este intento de convertir César Pérezín. Americana al aire. No encesta. Y está bajando Miguel Cortijo. El veterano jugador. El hombre más veterano de regatas. El santiagueño para Luciano se eleva. Resulta doble, doble, doble. Doble, doble, doble. 12 puntos arriba regatas. Atacando Gonzalo Molina. Se frenó. Y mete ahora Gonzalo Molina. Doble, doble, doble. Y personal. La primera intervención de Stegeman. Y personal del número 7. Y tendrá un lanzamiento más de premio. El número 4, Gonzalo Molina. El hombre que se inició en Villa Ángela. Y hay una nueva pausa en el partido. Cuando restan solamente 58 segundos. 45 regatas. 35 San Martín. Un buen momento para regatas. Sobre todo que consigue una diferencia. Que no parecía posible en algún pasaje del juego. Pero la tremenda efectividad de Marcelo Placer. Escapa a todo el libreto táctico, técnico. Que pudo haberse planteado en el partido. Está diciendo que Villalba no encuentra la marca. Para este jugador, San Martín. Y en consecuencia regatas. Escapa del final de la etapa en el marcador. Bueno también Luciano González. Y ahora, cerrando la primera etapa. Algunos espacios. De Miguel Ángel Cortijo. Con un par de asistencias realmente muy bien definidas. De nuevo Gonzalo. Y nos quedamos de 20 minutos. 20 segundos con la penosa. ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el verde! Y el Bobo Fregele, además de dar algunas indicaciones tácticas. También un poco es una arenga a sus jugadores. Para sacarlo de este momento. Donde parece pasivo. Ante la suficiencia de regalos. Va a venir el lanzamiento que tiene como premio Gonzalo Molina. Luego de su doble convertido. Ya se perfiló. No encestó. Y baja Miguel Cortijo. 55 segundos finales. Atacando Cortijo. Se frena el santiagueño. Entrega para Marcelo Pláceres. Vuelve a dominar el chaqueño. Está picando. Se eleva de dos. ¡Qué tapa! Una buena tapa de Gonzalo Molina. Frente al lanzamiento de Marcelo Pláceres. Y reposición. Reposición. Para regatas. 35 segundos finales. Entrega Luciano rápidamente para Cortijo. Para Marcelo se iba. Marcelo Pláceres. Y hay personal del número 7, Jorge Valvis. Personal. Está indicando precisamente la mesa de control. Es la segunda. La segunda de Jorge Valvis. Restan solamente 40 segundos. No cabe prácticamente un alfiler en el estadio de San Martín. En esta primera jornada del cuadrangular final que usted lo oíbe. Por el canal 6. El canal de los deportes. De multicanal. Primer lanzamiento de Marcelo adentro. A venir el segundo lanzamiento. Restan solamente 40 segundos. Allí está picando la americana. Marcelo se pervila. Se concentra americana en el aire. Nonseta cachetea a Luciano González. Tampoco corrige. Y ya está la réplica de San Martín Gonzalo Molina. Se le va a entrega para César Pérez. César Pérez y busca la ayuda del tablero. Nonseta están luchando varios jugadores. Y finalmente Marcelo Pláceres se queda con la pelota y pide una pausa. Y pide una pausa el árbitro Carlos Sinsaurralde como consecuencia de que está mojado el piso en la zona pintada de regatas. Y tendrá que reponer el equipo del Parque Mitre. Marcelo Pláceres para Luciano González. Último 20, 19 segundos. 19 segundos para terminar. Miguel Cortijo. Frente a la marca de Gonzalo Molina. Para Juárez. Juárez está votando. Va a consumir todos los segundos. Seguramente regata. Se va Luciano González. Lo pierde. Y viene la réplica de Jorge Balvis. Allí se va Jorge Balvis. Tablero, aros, nonseta. Y toro finalmente Juárez y termina. Terminó el primer tiempo con la victoria parcial de regatas. Regatas 46, San Martín 35. Regatas 4-6, San Martín 35. La abuela. Del papá de Pedro. ¿Cómo se llama el abuelo? Pedro. Aquí Marcelo está... ...que es Soledad Pastoruti. Y aquí todo dispuesto para reiniciar el segundo tiempo. Ya lo apuntó muy bien Ernesto Veragua. ¿Cuál ha sido el factor desequilibrante para que vaya al descanso regatas? Ganando por 46 a 35 en el primer reencuentro de la ronda semifinal buscando al campeón de la temporada 97 de la Asociación de Básquetbol de Capital. Aunque estamos en febrero. Pero que va a tener que seguir trabajando para mantenerlo. Porque San Martín va a salir a buscar, dar vuelta al resultado, lo necesita activado por su público. Pero para eso va a tener que controlar primero mayor capacidad rebote, seleccionar mejor los tiros. Y fundamentalmente anular el goleo de Marcelo Cláceres que en la primera etapa fue el hombre que marcó la diferencia. Y usted está viviendo esta jornada por el Canal 6, el canal de los deportes de multicanal. Y vuelve Javier Leguizamón en reemplazo de Jorge Valvis en San Martín. Jorge Valvis, a pesar de ser el segundo goleador de San Martín, no estuvo muy feliz esta noche. Viene una jugada calcada del primer tiempo, pero Valvis lo convirtió y aquí falló Luciano González. Aunque en la tapada fue a destiempo, dicen los árbitros y por lo tanto vale el doble de Luciano González. Rápidamente se movió el marcador en el segundo tiempo. 48 a 35, la máxima ventaja para regatas de 13 puntos. Se iba Gonzalo Molina, no en sexta. Vuelve a recuperar Pablo de Pedro para Gonzalo Molina, para Fornie de 3, cortísimo. Corta el lanzamiento y está ganando ese rebote el cordobés. Gualdemar Juárez entrega rápidamente para Cortijo, busca de 3, no en sexta. Y ya está la réplica de Leguizamón. Se va el chiquito jugador de San Martín. Se frena, entrega para Tornobis. Hacia atrás para Pablo de Pedro. Pierde Mario por 10, pero finalmente se va por línea final. Juárez tendrá que jugar en ataque o seguir en ataque como quiera San Martín. Primeros 52 segundos de la parte complementaria de este clásico, que por ahora lo está ganando regatas. Y crece naturalmente el aliento de la parcialidad de San Martín. Tratando naturalmente de insuflar todo el ánimo posible a su equipo para revertir este resultado. Ya está en ataque Leguizamón para Gonzalo Molina. Maga de 3, se va de 2, se eleva con su zurda. No en sexta. No en sexta. Gonzalo Molina, que hay un personal en perjuicio del jugador sanmartiniano. Y por lo tanto tendrá lanzamientos libres. El número 4, que se inició en Villángela. Y que hace un par de temporadas defiende los colores de San Martín. Dando las indicaciones. Modesto Aguirre. Lanzamiento libre adentro. Simple, simple, simple. Va a venir el segundo lanzamiento de Gonzalo Molina. Y ahora llega por lo menos una brisa. Como para tener un alivio. Aquí en el estadio de San Martín. Atacando regatas. Juárez para cuello de zurda. Doble, doble, doble. Sobre sus dos marcas sacó muy bien el lanzamiento el pampeano. Y canasta. Atacando San Martín Tarnovic. Para Leguizamón. Para Forniés. Entrega rápidamente para Tarnovic. Me está gustando este viento que sopla. Ernesto Beragua. Porque de alguna manera naturalmente trae un desahogo para todos nosotros. En esta noche calurosa correntina. Mario Forniés para Tarnovic. Se va el misionero para mi hubo personal del número nueve. Busca de tres. Triple, triple, triple de Leguizamón. Apareció el chaqueño y adentro. Atacando regatas. Cortijo. Mete una pelota para Marcelo Pláceres. Toca Marcelo Pláceres. No puede frenarse. Y tendrá que reponer. San Martín. Primero dos minutos de juego. 50 a 40. Se va Gonzalo Molina. Se equivoca. Y tendrá que reponer. En defensa. Cuando hay una acción ilegal. Llegó a patear con cierta rabia el misionero. Y vino el técnico. Y dos lanzamientos en manos de Marcelo Pláceres. Que va a beneficiar naturalmente a regatas. En la cuarta falta de Tarnovic le queda prácticamente condenado. Una lástima porque es un buen jugador. Pero habitualmente comete este tipo de infracciones. Y es acreedor a alguna falta técnica. Lo que le complica un poco su permanencia en el juego. Primer lanzamiento libre adentro. Hay cierta confianza en la gente de regatas. En los lanzamientos de Marcelo Pláceres. Que solamente Lucio Luciano González va a pelear el rebote. Barró Marcelo Pláceres. Y ya está atacando San Martín. Leguizamón levantó su puño derecho para indicar qué jugada va a iniciar. Entrega para Tarnovic, para Mario Gornier. Tablero, a los no en sexta. Y corrige. Vuelve a corregir el esquirense. Y adentro doble, doble, doble para San Martín. Atacando Marcelo Pláceres. 51 a 42. Gana regatas. El cordobés. Gualdemar Juárez se va a bandeja. No en sexta. Está luchando nuevamente. Juárez el rebote. Y consigue una pelota dividida con Pablo de Pedro. En la llave local tendrán que buscar la posesión de la americana. Pablo de Pedro y Gualdemar Juárez. Hay cambio de pelota. Como consecuencia que a raíz de la transpiración de los jugadores, naturalmente a veces se vuelve ingobernable la americana. Está esperando la ubicación de los jugadores. Gualdemar Juárez Insaurralde. Ya está en el aire la americana. Recupera para regatas cuello. Está frente a la marca de Fornés. Personal en ataque del Pampeano. Infantil esta falta del Pampeano. Debe ser la tercera para mí. Y va a ser reemplazado en la cuarta. Lo va a reemplazar Colabino por Carlos Gómez Juárez. Infantil la jugada del Pampeano. Desperdición. Oportunidad en ataque para su equipo. Atacando Gonzalo Molina para Tarnovic. Para Pablo de Pedro. Para Molina. Para Tarnovic. Ya está en posición de dos para el Eguizamón. Busca de tres. Allí está votando con la zurda. Entrega para Pablo de Pedro. Primero para Fornés. Marcando a Tarnovic. Qué buena la asistencia de Tarnovic. Adentro. Doble, 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 doble. Muy bien trabajada la pelota por San Martín. Y la definición concreta de Tarnovic. Sigue siendo un hombre importante. En regatas también. Además del ingreso de Gómez, Jovanovic. Se produce también el reintegro de Perasso y Chárez Juárez. Entonces salieron Juárez y cuello. Ingresaron Gómez, Jovanovic y Perasso. Casi tres minutos de esta parte complementaria. Y Ernesto dijo que no estaba nada definido. Trece puntos. Logró sacar de diferencia regatas. Y solamente ahora siete, cincuenta y uno regatas. Cuarenta y cuatro San Martín. Y San Martín va a tratar de presionar sobre la misma salida del equipo celeste. Allí se queda precisamente de Guizamón sobre Cortijo. Cortijo está votando con la zurda. Se va al santiagueño. El hombre que hace bastante tiempo se inició en Inti. Hace más de 20 años se inició en Inti de Santiago del Estero. Se va a Luciano que tapa. Tapó muy bien. Tarnovis recupera para Pablo de Pedro. Para Forniés. Allí está maniobrando en la llave adversaria. Forniés hacia atrás para Tarnovis. Amaga irse Tarnovis. Entrega para el examón. Tampoco tira. Sale el guizamón de la posición de derecha. Va por el centro. Entrega rápidamente para Mario Forniés. Allí lo tiene cerca Gonzalo Molina. Amaga irse Gonzalo Molina. Estamos sobre los cuatro segundos finales. Lanzamiento apresurado. Molina vuelve a recuperar el rebote. Deja para Tarnovis. Pero finalmente Carlos Gómez Jovanovis. Dice esta bola es mía. Y ya está Miguel Cortijo. Para Luciano González. Para Perazzo se eleva. Pero no convierte. Pero sí hay una falta en perjuicio. El hombre que nació en Mar del Plata. El hijo del reconocido. Ed Internacional, Guri Perazzo. Habrá dos lanzamientos. En manos de Sequier Adolfo Perazzo. El 14 celeste. Cuatro minutos clavado. Y siete puntos en la diferencia. 51 a 44. Primer lanzamiento de Sequier adentro. Simple, simple, simple. Va a venir el segundo lanzamiento. De Perazzo. No en sexta. Y está recuperando el otro 14. Pablo de Pedro. Para Gonzalo Molina. Levantó su mano izquierda. El ex-finense para señalar la jugada que inicia. En torno a Raúl Garnoves. Y hay un personal de Marcelo Pláceres. Marcelo Pláceres en perjuicio de Mario Fornés. La cuarta falta. La cuarta falta será del número 11. Marcelo Pláceres. Que quedan las grandes dudas. Y hay una pausa en el partido. Tiempo muerto. Cuando estamos sobre los cuatro minutos. 13 segundos de esta parte final. Uno, cuatro. Uno, cuatro. Sobre Pláceres. Escuchame cómo va a ser. Este es vos. Con el... Olvidate el juego. Un poquito, Mario. Este es vos, Pablo. Este es vos, Raúl. Este es vos, Levisamón. Y este es el otro. La bola acá. Y todo el juego se cierra así. Y este. Y vos presionás sobre la bola. La bola va al fondo. Y vos presionás sobre la bola. Escúchenme lo que les digo. La bola va al fondo. Este se cierra y este se cierra. Y acá hago verde. González nos ayuda. ¿Estamos? Uno, dos minutos. Escúchenme. Miren el cabrero. ¿Estamos? 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 Las indicaciones de Eduardo Flecher para trabajar sobre Marcelo Pláceres. Un hombre que está cargado de fules. Y naturalmente fue uno que impuso el desequilibrio. En los primeros 20 minutos. Atacando San Martín. Pablo de Pedro para Gonzalo Molina. Para Levisamón. Hacia atrás nuevamente para Molina. Juega para Tarnovic. Busca la posición de...